Hoy en Abriendo Puertas, volvemos a un tiempo de piratas, esclavos y luchas por la libertad. Un tiempo de batallas que enteguise Lanzarote, tuvo una protagonista destacada, la Fortaleza Guanapay. Entraremos en el antiguo convento de los Dominicos en La Palma, en la actualidad es sede del Museo Insular, y además visitaremos su capilla, poseedora de algunos insólitos tesoros sacros. Disfrutaremos de una gran exposición de arte en un marco excepcional, la grandiosidad de las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria, un imponente edificio que alberga la obra de los más importantes pintores y escultores. Hay una anécdota que recoge que en el ataque de 1579 había dentro unas moriscas también que habían venido con el pueblo, y cuando estaban llegando los moros aquí cerca de la puerta, ellas cogieron piedras porque los demás estaban medio refugiados, y taponaron la entrada por dentro con piedras, y eso impidió que los moros, en esa fecha por lo menos, entraran dentro del castillo, que se llama la hazaña de las moriscas. 500 años de historia nos contemplan. Este espacio ha tenido diferentes usos. El ejército está 50 años aquí dentro. Una vez que se desalojó, en el año 52, este espacio fue ocupado por familias humildes, necesitadas. La Oje, en el año 60, estuvo aquí. Aquí se hizo una gran cancha de baloncesto. El edificio original se viene a construir en la segunda década, tercera década del siglo XVI. Hay documentos que nos dicen que ya en esa época funcionaba como edificio consistorial. En la parte superior del edificio hay cuatro esculturas, agricultura, comercio, navegación y bellas artes, del escultor francés Botel, de principios del siglo XX. Pero el rico patrimonio de cuadros y esculturas y muebles está en su interior. ¿A quién no le gusta una buena historia de piratas? Desde la época prehispánica, nuestra historia está plagada de saqueos, secuestros y ventas de esclavos. Pero después de la conquista, los piratas se volvieron todavía más osados, esperando a los barcos que volvían de América para hacer escala en los puertos de las islas. El castillo de Santa Bárbara se levantó precisamente para tratar de proteger Lanzarote de los ataques de los piratas y acoge actualmente el Museo de la Piratería. Vengo a encontrarme con don Francisco Hernández. Es el cronista oficial de la Villa de Teguise y presidente de los cronistas de Canarias. Un placer, muchas gracias por estar con nosotros a los pies de la fortaleza o del castillo de Santa Bárbara, o también fortaleza de Guanapay, pero yo no sé por qué tiene esos nombres. Sí, la gente lo confunde porque la montaña sobre la que se encuentra situado este castillo se llama Guanapay. Ajá. Pero el castillo es el castillo de Santa Bárbara. ¿Y en qué año se construyó, don Francisco? Segunda mitad del siglo XV, sobre todo cuando llegó aquí Sancho de Herrera en 1455. O sea, prácticamente en la conquista, vamos. En la conquista. ¿Y por qué una fortaleza en la montaña? Porque cuando venían las invasiones berberiscas, lo que venían buscando era la antigua capital, la Villa de Teguise, que es donde estaban las riquezas, donde el marqués tenía su residencia. Y entonces los vecinos de Teguise se refugiaban aquí en esta... O sea, que era casi más bien una fortaleza de defensa, no más que... Sí, luego después ya se fue artillando y todas estas cosas, pero al principio fue de refugio, ¿no? Estoy viendo, don Francisco, que subimos escalera y tenemos un puente levadizo para entrar en la fortaleza. Así que si usted me invita, vamos a conocerla por dentro. Vamos a la fortaleza más, encantado. Muchísimas gracias. Qué vista, Francisco. Yo supongo que esta altura le daba a la fortaleza también una ventaja estratégica fundamental. Sí, porque podían vigilar no solo el puerto de Arrecife, que era uno de los puertos principales de la isla, sino los islotes, que también de la zona norte. Y en caso de que hayan desembarcado, pues toda esta gran llanura, donde desde la parte de Soa hasta San Bartolomé, pues tiene la visión hacia el este. Estamos viendo ahí la graciosa, los roques al fondo. ¿Vivía aquí el conde de Lanzarote? No, no. Bueno, aquí se refugiaba cuando venía al pueblo, pues él venía aquí, ¿no? O sea, que no había un estatus social, digamos, para poderte refugiar en la fortaleza. No, bueno, en aquella época venían todos los vecinos, te dicen que se refugiaran. Se calcula que solamente sobre 500 o 600 personas se podían refugiar dentro del castillo. 500 o 600 personas, Francisco. ¿Y cómo se organizaban la vida? ¿Qué era? ¿Como un régimen militar en ese tiempo? Algunas notas que hay dicen que venían con sus granos, aquí tenían su horno para cocinar, pues hacían el gofio, la harina tostada. Yo supongo que habrá alguna anécdota de esa defensa, ¿no? Para esos ataques de los moriscos al final. ¿La gente cómo hacía? ¿Cómo se defendían? ¿Eran los soldados? Hay una anécdota que recoge que en el ataque de 1579 había dentro unas moriscas también que habían venido con el pueblo y cuando estaban llegando los moros aquí cerca de la puerta, ellas cogieron piedras porque los demás estaban medio refugiados y taponaron la entrada por dentro con piedras y eso impidió que los moros, en esa fecha por lo menos, entraran dentro del castillo, que se llama la hazaña de las moriscas, ¿no? Hay una fortaleza como esta, además de torres altas, defensas. Habrá también unas zonas un poco más oscuras como son los calabozos. ¿Los podríamos ver, Francisco? Sí, sí, en la parte, ahora se ven por debajo, están tapados, pero sí lo podemos acceder a ellos. Bueno, Francisco, ya estamos entrando en lo que fueron los calabozos del castillo y nosotros, ahora, con la reforma para convertirlo en museo, evidentemente, pues hay una entrada preparada de esas escaleras, pero me contabas que los presos los bajaban con una cuerda en ese hueco en el techo. A cinco metros de altura, esto estaba cerrado completamente, la única entrada que tiene es el hueco este, que está a cinco metros de altura. Yo recuerdo, de niño pequeño, de colgarnos por ahí para entrar aquí, para buscar nido de palomas y eso que había por aquí. ¿Cuánta gente podía estar en este calabozo? No, aquí, entre 10 y 15 personas. ¿Y recuerda usted a algún preso, digamos, ilustre que ocupara esta dependencia? Sí, sí, en este castillo tuvo un papel importante, igual que el castillo de Arrecife, sobre todo en la llamada Guerra Chica, entre el mayor feo de aquí de Teguise y el mayor guerra de San Bartolomé. La Guerra Chica es aquella famosa del cañonazo. El cañonazo de Arrecife. La fortaleza de San Gabriel. La fortaleza de San Gabriel. En esa época, aquí estuvo encerrado dos cefeos de armas, y también estuvieron encerrados aquí en este castillo vecinos de Yaisa, vecinos de San Bartolomé y vecinos de Arrecife, porque eran contrario a estos tres pueblos a la Junta Gugarnativa de Lanzarote, que estaba aquí en Teguise. Habían dos calabozos, hay otro en el otro extremo del castillo y este. Y luego también estaba la Torre de Armas, que también servía de prisión muchas veces. Pues don Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que ahora voy a hablar con la directora del museo. La directora del museo, doña Chani de la O. Con Chani de la O, pues subimos y hablamos con ella. De acuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado. Estoy en la sala principal del Museo de la Piratería, y voy a hablar con su directora, Chani de la O. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por recibirnos. Encantada. Oye, preciosa la instalación, me encanta. Que se puede encontrar la gente que venga a visitar el Museo de la Piratería de Teguise. Cuéntanos. Bueno, el museo principalmente se puede encontrar la historia de los piratas en las Islas Canarias. Y para puntualizar aún más, en la isla de Lanzarote. Entonces, este museo nace con la idea de poner en valor la historia de este edificio. Este edificio, durante 19 años, fue el Museo del Emigrante, que funcionaba muy bien, pero nos dimos cuenta que la gente nos demandaba la historia del edificio. Y lo hemos dedicado a la piratería en Canarias, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, que empezó a decaer la piratería. Porque los piratas, yo no sé por qué, que sean como sean, siguen siendo atractivos. Quiero decir, te secuestren, piden rescate. Lo que pone aquí, te asesinen, ¿no? Y sigue gustando, sí, sí. Sí, es un... Carlos, no sé si es por el tema del cine o por lo que es, pero los piratas nos caen bien. Yo a lo mejor a los niños, cuando los recibo, les digo, chicos, la piratería es mala, era mala, es mala, entonces los piratos son malos. Pero a ellos les sigue gustando esa idea romántica del pirata, ¿no? Veo a Chani en esta época algunos de los barcos que corresponden a esas fechas. ¿También hay alguno pirata? Bueno, sabemos los piratas utilizaban cualquier tipo de embarcación para practicar piratería. En esta sala realmente el galeón es el más importante, es el galeón Santana, que tiene 112 cañones. Eso demuestra que los barcos, los galeones españoles, eran los mejores armados del mundo porque tenían miedo a la piratería. Entonces, como sabemos, esos galeones cargados de tesoros... Cargados con el oro de América. Los piratas estaban en las costas nuestras esperando por ellos. Entonces los astilleros españoles eran los mejores del mundo. En esta sala también veo que hay diferentes, ¿no? A mí estos piratas me quedan bien. Retratos de piratas. ¿Sabes por qué? Porque la piratería en Canarias fue sobre todo berberisca, fue musulmana. Yo siempre quiero aclarar en el museo hay un concepto muy, muy importante y más en el tiempo que estamos pasando. Cuando yo digo la piratería era berber musulmana, no quiere decir que los musulmanes vinieron, nos atacaron, nos mataron. Es que primero fuimos los castellanos al norte de África a capturar esclavos y como respuesta empezaron a venir los berberiscos. Pero era una época, era un contexto, no que uno fuera más malo que otro. Bueno, esta sala fue toda una curiosidad, se llama la sala piratas de papel. Y la curiosidad fue que fue un concurso que convocamos por la red, un concurso de ilustraciones, que fue idea en su época del gabinete de prensa y la sorpresa fue que hemos recibido a nivel internacional, bueno y Madrid, Barcelona, México, Buenos Aires y claro y los ganadores le dedicamos una sala porque nos parece muy curioso. Maravilloso, bueno. Chani, ¿qué buscaban los piratas? ¿Granos, tesoros? Los piratas vinieron a Canarias a buscar esclavos, personas. Los esclavos canarios eran vendidos en un mercado, sobre todo en el mercado de Argel, y se vendían como papa o cebolla, al mejor postor. Fue un negocio tan fructífero que yo digo que las grandes familias europeas y la aristocracia se enriquecieron a base de este negocio. ¿Ah, sí? Sí, sí. No solo con la esclavitud africana, la que vemos, los piratas del Caribe y todo, sino también en Canarias venían a buscar esclavos. Bueno, de hecho me han comentado incluso que llegaban a venderse esclavas, sobre todo Canarias, en el mercado de Sevilla. Es cierto, eso también no es leyenda. No, no, no es leyenda. Un edificio con tantos años supongo yo también que guarda secretos y leyendas, ¿no, Chani? Bueno, guarda muchísimo, Carlos. Guarda leyendas, muchas leyendas, porque el tema pirata da para muchos recursos, para la imaginación. Historias reales, auténticas, como puede ser el tema del Callejón de la Sangre, donde se provoca una matanza de cristianos que fue una invasión de Morato Array, del pirata. Luego tenemos la historia de la Virgen de Guadalupe, que es la gran historia porque, bueno, estaba en contra de los símbolos religiosos normales, como cuando iban los cristianos a territorio musulmán. Y luego tenemos leyendas, y también muchas, pero eso mejor que se los explique Marcial. ¿Marcial? Marcial. Pues bueno, pues nos vamos a encontrar con él también. Si trabaja aquí en el castillo y a él le gusta mucho. Chani, a la gente que nos esté viendo en casa, que venga a ver el Museo de la Pilatería de Teguise, que es una visita fantástica. Me ha encantado, muchísimas gracias. Dos besos y me voy a buscar a Marcial, y a ti te dejo trabajar. Gracias. Bueno, estoy con Marcial, que es conserje de la fortaleza y ha trabajado aquí durante muchos años. Muchas gracias por atendernos. Un placer. Y me decías que en esta pared existe también parte de la leyenda del castillo, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Efectivamente. En Teguise siempre se ha tenido la certeza de que existía una cueva que conectaba Teguise con el castillo, y por la cual se escapaba el marqués de Lanzarote. ¿Y la familia? Y toda su familia al completo. Cuando estaban sitiados, cuando estaban siendo atacados. Sí, efectivamente, para no ser capturados por los piratas, sí. En Teguise existía lo que parecía un aljibe, la cual no era tal. Se accedía a una habitación, y esta habitación tenía tres accesos. Uno se dirige hacia el castillo, otro se dirige hacia Teseguite, y otro hacia Teguise, ¿no? Parte de lo que corrobora esta historia es que se ve que en estos huecos que entran, por ejemplo, por la pared, se puede notar el aire, ¿no? El aire frío. Sí, lo comprobamos ahora mismo. Sí. Colocamos la mano aquí, a ver qué es lo que sientes. Ah, entra la corriente fresquito, efectivamente. La mayor parte de la gente de Teguise, pues, sitúan esa cueva aquí. Bueno, pues aquí acaba la visita al Castillo Santa Bárbara y al Museo de la Piratería. Ha sido fantástico, Marcián. Para nosotros. Me ha encantado. A ustedes se los recomiendo, desde luego. Gracias a todo el equipo. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. 500 años de historia nos contemplan. Este espacio ha tenido diferentes usos. El ejército, hasta 50 años aquí dentro. Una vez que se desalojó, en el año 52, este espacio fue ocupado por familias humildes, necesitadas. La Oje, en el año 60, estuvo aquí. Aquí se hizo una gran cancha de baloncesto. El edificio original se viene a construir en la segunda década, tercera década del siglo XVI. Hay documentos que nos dicen que ya en esa época funcionaba como edificio consistorial. En la parte superior del edificio hay cuatro esculturas. Agricultura, comercio, navegación y bellas artes del escultor francés Bautel, de principios del siglo XX. Pero el rico patrimonio de cuadros y esculturas y muebles está en su interior. El paso de la historia lo transforma a todos. Se ocupa de que los espacios se reinventen, transformen y adapten a las nuevas necesidades. Pero la grandeza arquitectónica permanece impasible a tanto cambio. Hoy lo comprobaremos en el antiguo convento de los franciscanos en Santa Cruz de la Palma, la sede actual del Museo Insular. Un espacio muy interesante que hoy vamos a disfrutar en Abriendo Puertas. He quedado con Facundo Darana, con el que voy a descubrir un edificio apasionante. Facundo, gracias por acompañarnos. Eres catedrático de Historia y además, ¿conoces perfectamente la historia de este edificio? Efectivamente, nos encontramos ahora mismo en la zona norte del casco histórico de Santa Cruz de la Palma, concretamente en la plaza de San Francisco. Y en ella, lo que llama poderosamente la atención es la austeridad, la sobriedad de las líneas constructivas de sus edificaciones. Pero lo que quizás se impone edificatoriamente sobre el resto es la espadaña y la fachada del Templo de San Francisco. Antiguamente, en este entorno estaba poblado por un sector humilde. Los franciscanos tienen votos de pobreza. Parece lógico pensar entonces que edificaran aquí, en 1508, su convento. Que por deseo de la reina Juana, se dedica a la Inmaculada Concesión. Es por ello que figura sobre el eje de la portada principal, el escudo de España. ¿Cuántos años estuvieron los franciscanos en este edificio? Exactamente, 327 años. ¿Qué te parece si nos vamos acercando hacia la torre y seguimos hablando de este edificio? Encantado. Facundo, esto es la capilla de la orden franciscana. Bueno, lo primero que tengo que decir es que creo que nunca he visto un suelo tan original. Es un pavimento relativamente reciente, fabricado artesanalmente en Alicante, en imitación al pavimento original del templo. Facundo, ¿qué destacarías de todos los tesoros que contiene? Pues te comentaría, mira, todos los cuadros de iconografía franciscana que tenemos aquí. Este, por ejemplo, la adoración de los reyes. Un tema muy propio del franciscanismo. Tenemos también el retablo, el retablo único en su género en la isla. El retablo conserva también la patrona de la orden franciscana celar, Santa Isabel de Hungría. El emblema franciscano, que es el abrazo de Cristo y San Francisco. Creo que se ha organizado una parte también como un pequeño museo sacro, ¿no? Efectivamente. Facundo, así que esta es la parte que se ha reservado en la capilla para vivir y explicar un poco lo que es también el espíritu franciscano. Efectivamente, Carlos. Esta era la antigua sala de juntas de la orden tercera y ahora se ha rehabilitado este espacio como museístico. Detrás de mí, a nuestras espaldas, podemos ver una de las piezas más importantes de este museo, que es la genealogía de la familia franciscana. Y en el resto de las vitrinas estas tenemos ornamentos litúrgicos de orferrería, lámpar, cáliz del siglo XVII. Y aquí en esta tenemos los ornamentos de la propia orden tercera. ¿Qué es la orden tercera? Personas como tú, como yo, que se podían casar, tener hijos, etcétera, pero que querían tener un modelo de vida evangélico de acuerdo con San Francisco. ¿Te parece si vamos conociendo el resto del edificio? Me parece muy bien. Facundo, qué dimensiones este patio. No me lo imaginaba tan grande. Te sorprende, ¿verdad? Pues sí, ¿qué uso se le ha dado en estos, pues ya no sé cuántos años? 500 años de historia nos contemplan. Este espacio ha tenido diferentes usos. El ejército está 50 años aquí dentro. Una vez que se desalojó en el año 52, este espacio fue ocupado por familias humildes, necesitadas. La Oje en el año 60 estuvo aquí. Aquí se hizo una gran cancha de baloncesto. Para que volviera a este estado, digamos, original, entre comillas, ha habido que quitar diferentes estructuras. Muchísimas cosas. De años posteriores. Efectivamente. Me gustaría ver ese patio de los naranjos. Adelante. Este patio de los naranjos, Facundo, y estos naranjos, tienen su historia particular también, ¿no? Ciertamente. Cuando se inaugura el Observatorio Astrofísico de Arroque de los Muchachos, vienen a esta inauguración los principales jefes de estado. Y a continuación, vienen aquí para plantar los naranjos en este claustro. Al pie de cada uno, tallado en piedra, se puede ver quién fue el responsable de plantarlos en aquel momento. Bueno, y casualmente hemos llegado a su majestad, la reina Sofía de España, y su majestad, don Juan Carlos, el rey. Año 1985. Efectivamente. Así mismo fue. Facundo, muchísimas gracias por haber sido nuestro Cicerone en este edificio que nos ha robado el corazón. Ha sido un auténtico placer acompañarte en el conocimiento del mismo. Vas a ver el Museo Insular. Tiene muchísimas cosas que ver. Te va a encantar y lo vas a disfrutar, estoy seguro. Me apetece mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Isabel Concepción, muy buenos días. Hola. Gracias por recibirnos. Tú eres restauradora del Cabildo. Sí. Y con ella vamos a visitar el contenido, la obra pictórica que tiene el Museo Insular. Sí. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues mira, vamos a empezar por la Sala de Bellas Artes, que fue el primer museo provincial de bellas artes de La Palma. Se fundó en 1915 y está nutrido con pintura de principios del siglo XX. Hemos colocado en esta zona de aquí lo que llamaríamos la Galería de Retratos. Destaca, por ejemplo, la obra de Sorolla y de Fortuny en la colección. Pues son obras de pequeño formato, pero de muchísimas categorías. Acabando la parte de retrato, de género de retrato, aquí hemos agrupado la pintura religiosa que tenía la colección, aumentada con otras pinturas que se adquirieron a una familia de palmera en este caso, que tenía el tríptico flamenco atribuido a Van Hals. Representan a Santa Catalina y a Santa Bárbara. Están en un estado, si me permite, excepcional para hacer obras del siglo XVI. Sí, pero curiosamente las obras, cuanto más antiguas, están mejor elaboradas. De hecho, te comento que, por ejemplo, para nosotros es mucho más complicado restaurar una obra contemporánea, porque tiene muchos materiales que a lo mejor no están identificados, que una obra antigua. Otra zona que me encantaría ver, porque creo que es otra auténtica joya, es la colección de arte contemporáneo que recoge el museo. ¿Qué te parece si la vemos, Isabel? Sí, 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 estupendamente. Vamos. Isabel, Tapies, Miró, Fallac, Escultura, Pintura, es una colección muy importante. Es una colección muy importante, muy novedosa, porque son obras, por ejemplo, esta pieza que es del año 30, que es de tú, qué modernidad. Isabel, y veo a la señora Marva, que digamos que es un poco el origen de toda esta colección, ese gran trabajo que hizo. Es la abuela de Urs Baer-Lotzer, el señor que donó la colección a la isla de La Palma. Y aquí la vemos en una foto con Puig, uno de los pintores catalanes en este caso, que tiene una obra importante en la colección. La escultura tiene un papel muy importante en la colección. Y hay que destacar no solo la autoría de la obra, sino también las diferentes texturas y los diferentes materiales que conforma esta colección de esculturas. Porque tenemos obra en terracota, obra en mármol, tenemos bronce y hierro. Me ha encantado la colección, Isabel. Creo que el museo está organizado fantásticamente bien. No me lo esperaba tan bonito y con tanto valor. Y ahora Carmen Aracena, casi nada. Mira, en esta sala se muestran los premios de grabado del Premio Internacional de Grabado Carmen Aracena. Es un premio internacional. Es un premio internacional. O sea, que te vienen obras de todo el mundo a concursar. De todo el mundo, sí. De hecho, hace dos años fue un japonés el que ganó el grabado. Se muestran desde el año 1973 hasta en la actualidad. Cuéntanos quién era Carmen Aracena. A lo mejor mucha gente que está viendo el programa no conoce la figura de esta pintora, ¿no? Pues mira, Carmen Aracena nace en 1917 en la isla de La Palma y se traslada de muy jovencita a Madrid con su familia. Allí se forma como pintora y realiza una intensa labor creativa, sobre todo en el grabado. Destaca por el grabado y por su temática. El carácter, desde luego, por la obra que podemos apreciar es duro, ¿no? Sí. Era una persona también muy íntima, muy espiritual, muy estudiosa del comportamiento humano, por así decirlo. Y entonces todo eso lo intenta plasmar en su obra. Para la gente que le interesa la obra, creo que están preparando una exposición importantísima, gracias también a la ayuda de la familia, ¿no? Exactamente. La familia ha hecho una donación importante de parte de su obra y un préstamo para la exposición esta que se inaugurará próximamente. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Enhorabuena por este trabajo. La cita está ahí, desde luego, si puedo, no me la voy a perder y yo voy a seguir conociendo el museo. Vale. Buen día. Hasta pronto. Vale, gracias, Carlos. Voy a encontrarme con Marta Lozano Martín. Ella es trabajadora del museo y va a enseñarnos dos salas muy interesantes. Buenos días, Marta. Hola, Carlos. Gracias por atendernos. De nada. Un placer. Oye, ¿dónde estamos? Cuéntame. Bueno, ahora mismo nos encontramos en una de las salas de ciencias naturales del Museo Insular, la sala de malacología, de paso entre la cocina, que es donde está Carpintería de Rivera, y el refectorio o comedor, que es donde está Ciencias Naturales. Ya vaya, pues qué ganas de verlo. ¿Te parece si empezamos por la zona de Carpintería de Rivera? Perfecto. Marta, una sala fundamental por la importancia de la isla, cercanía al mar, ese camino hacia América, pesca, todo, ¿no? Todo, todo, por supuesto. Es un poco un homenaje a ese medio de vida que hemos tenido siempre, para lo bueno y para lo malo. Y bueno, un homenaje a los carpinteros de Rivera, porque desde el siglo XVI hasta el XIX no pararon de construir unos barcos impresionantes. Por ejemplo, esta maqueta de la brisbarca La Verdad, que fue construida por Sebastián Arosena Lemos, y esta en concreto obtuvo un premio, una medalla de honor, en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876. Y bueno, y también muy importante es la magnífica colección de cartografía, algunos muy importantes, como el de Abraham Ortelius de 1595. Está considerado el primer atlas moderno. Qué maravilloso. Claro, claro. Sí, 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 sí. Marta, la colección que tienes en esa parte dedicada a taxidermia y especímenes, ¿qué te parece si lo vemos? Por supuesto, vamos. Carlos, mira, esta es una de las salas, de las más curiosas, de las que más gusta. Tiene su origen en la sociedad cosmológica de finales del siglo XIX, y pues sobre todo la zona de las rocas y minerales, y el lagarto del salmor y algún animal, pues fueron cedidos al cabildo para exponerlos aquí. Y el resto fueron disecados por los hermanos Arrocha, unos gemelos taxidermistas. Tenemos la tortuga laúd, tenemos la hembra y el macho. Destacar también, esta es fantástica. Vaya tamaño. Esta es un ejemplar de focamonjes, que sabes que han estado en peligro de extinción. Y estos tienen su mérito, lo que te decía, de los taxidermistas, porque estudiaron por correo. ¿Qué ves? Sí, 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 sí. Impresionante. Taxidermista por correspondencia. Por correspondencia. Es de las cosas más curiosas que he oído. Y bueno, y tiene su mérito. La gente que entiende, alucinan con lo bien disecados que están los animales. Y tenemos también un montón de ejemplares raros o curiosos. A los escolares, bueno, les encanta el pez luna, el tiburón nodriza, que dicen los hermanos Arrocha que es el único capturado en Canarias, hasta entonces, hasta que lo capturaron ellos. Bueno, cabezas de tiburón, pues tenemos lagartos con dos colas, dos cabezas. Tenemos una serie de cabritos con deformidades que llaman mucho la atención. Pues sí. Sí, a veces, uno que tiene una cabeza y dos cuerpos, siete patas. Marta, con tanta variedad y ejemplares, hay casi que dedicar una visita un día entero a esta sala. Sí, sí, de hecho, los colegios piden cita para visitar solo esta sala, porque no tienen tiempo de ver más con todo lo que hay aquí. Marta, te dejo ya porque voy a visitar otro de los tesoros, que es la biblioteca. Enhorabuena por este trabajo que realizan en el museo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Esto es la biblioteca y aquí he quedado con Remedios González. Ella es la bibliotecaria del Cabildo Insular de La Palma. Remedios, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por recibirnos. A ustedes. ¿Dónde estamos ahora mismo? En concreto nos encontramos en la biblioteca José Pérez Vidal. Y creo que es tensa biblioteca porque ocupa varios departamentos de este archivo, ¿no? Sí, en concreto ocupa varias zonas de los compactos que tenemos destinados a un poco al fondo más antiguo de la biblioteca. Remedios, ¿te parece si vamos a ver la otra parte también y me vas contando un poco la figura de este importante investigador? José Pérez Vidal, podemos considerarlo como uno de los investigadores más prolíficos de La Palma. Abordó temas que él denominaba migajas caídas porque prácticamente eran materias o asuntos que no habían sido abordados en profundidad y con el rigor científico con el que él los ha abordado en sus estudios. Y aquí tenemos Remedios, un poco un recorrido por lo que ha sido esa prolífica trayectoria, ¿no? Sí, podemos decir que José Pérez Vidal es un referente de primer orden en temas de investigación como la etnografía con trabajo sobre la poesía tradicional canaria. Asimismo, profundizó también en la obra del literato gran canario Benito Pérez Galdós. Su producción en este terreno es bastante nutrida. Es un caldociano convencido. Convencidísimo, vamos. Y aparte también, entre otras materias, realizó varias biografías de destacados palmeros como el almirante Díaz Pimienta, el economista Benigno Carballo Van Wemmer y el profesor Valeriano Fernández Ferraz. Digamos que es una selección un poco de lo que es toda su obra, pero que abordó muchísimas más materias. Sacaste antes del archivo auténticas joyas, tienes ahí manuscritos, tienes cartas. Yo estoy encantado con la visita que hemos podido hacer hoy. Y terminar de esta manera, me encantaría quedarme contigo echando un vistacito, ¿me acompaña? De acuerdo. Adiós. 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 El edificio original se viene a construir en la segunda década, tercera década del siglo XVI. Hay documentos que nos dicen que ya en esa época funcionaba como edificio consistorial. En la parte superior del edificio hay cuatro esculturas, agricultura, comercio, navegación y bellas artes del escultor francés Bottele de principios del siglo XX, pero el rico patrimonio de cuadros y esculturas y muebles está en su interior. En la Plaza Mayor de Santa Ana, el centro neurálgico de los inmuebles históricos de Las Palmas de Gran Canaria, se levanta el edificio de las Casas Consistoriales. Inaugurado en 1856 y tras varias e intensas restauraciones, ha sido devuelto a la vida cultural de la ciudad con una valiosa colección de pintura y escultura. Hoy abriremos las puertas del Ayuntamiento de la capital Gran Canaria. He quedado con don Juan José Laforet, él es el cronista oficial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Don Juan José, muy buenos días. Muy buenos días. Amigo y profesor, es un placer compartir con usted este abriendo puertas en un edificio tan especial. Las Casas Consistoriales, ¿podemos decir que estamos situados en lo que podríamos llamar la gran manzana histórica, entre comillas, de la ciudad? No, indudablemente, de alguna forma, es un compendio de lo que fue la historia de la ciudad, de sus poderes políticos, religiosos, terrenales, espirituales, ¿verdad? Militar también, ¿no? También porque aquí a nuestras espaldas estuvo la primera sede del primer capitán general de Canarias, como recuerdo una placa que aquí existe, ¿verdad? ¿El edificio original cuándo se construye? El edificio original se viene a construir en la segunda década, tercera década del siglo XVI. Hay documentos que nos dicen que ya en esa época funcionaba como edificio consistorial. Don Juan José, ¿las casas consistoriales siempre estuvieron situadas aquí? Efectivamente, desde el siglo XVI aquí ha estado, en distintos edificios. Uno primero, construido a principios del siglo XVI, que se quemó en 1842. Un incendio del que nos queda como testimonio el muro del edificio del XVI, que se conserva manchado por tisne negro del incendio, ¿no? Ajá. Y además, ese muro se convierte en punto de encuentro entre la arquitectura del XVI, la del XIX, que estamos viendo, y la del XXI, que se hizo a comienzos de este siglo actual, como reforma y rehabilitación del edificio. En ese reciclaje que se hace el edificio, se decide que además funciona un poco como museo de obras de arte. Hemos visto algunas de las esculturas que están en el exterior, pero creo que el auténtico tesoro está en el interior. Efectivamente, en la parte superior del edificio hay cuatro esculturas, agricultura, comercio, navegación y bellas artes, del escultor francés Bottele, de principios del siglo XX. Pero el rico patrimonio de cuadros y esculturas y muebles está en su interior. Pero pasemos al interior. Gracias. Así, don Juan José, que esto es un muro que pertenece al edificio original. Efectivamente, este muro es punto de encuentro entre los edificios del siglo XVI, del XIX y del actual. Y de alguna manera, en él pervive el recuerdo del fuego que lo destruyó en 1842, en manchas como las que podemos ver en la pared, y está el entorno moderno. Con lo cual, vámonos ya desde aquí a ese otro corazón del edificio, que es el Salón Dorado. Vamos a verlo. Muy bien. Don Juan José, entramos en este salón precioso, que yo creo que constituye un poco el corazón institucional del edificio, ¿no? El Salón Dorado. Indudablemente, es uno de los leitmotiv de la creación y del funcionamiento de este edificio, la celebración de los plenos, en la antigüedad y en la actualidad. Porque el edificio oficial del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es este. Porque a veces hay confusión, ¿no? La gente se cree que el edificio del Metropol es el Ayuntamiento y eso son unas oficinas municipales, pero oficialmente el Ayuntamiento sigue estando aquí, en las casas consistoriales. Esta es su sede y este es su lugar de reunión oficial. Me decía que Salón Dorado, porque hay un momento en el que parece que cada edificio insigne tiene que tener un Salón Dorado. Bueno, esto fue una historia muy curiosa, final del XIX, principio del XX, en Las Palmas de Gran Canaria, en donde este estilo que surgió en tiempos del imperio francés, ¿verdad? Pasó, pues se tenía como lo más solemne, lo más noble y entonces aquí... ¿No se le llama un tiempo estilo imperial? Efectivamente. Entonces aquí encontramos que en esta ciudad el Gabinete Literario tiene su Salón Dorado, el Ayuntamiento tiene su Salón Dorado. Si fuéramos algunos de los palacetes de la Plaza del Espíritu Santo, de la trasera de la Catedral, nos encontraríamos también pequeños salones dorados, porque es la forma de manifestar cierta grandeza. Juan José, estamos delante del repostero. El repostero es un paño antiguo, donde se ubica el escudo oficial de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Un escudo que tenemos desde 1506, en que fue concedido y aprobado por la reina Juana la Loca. Un escudo que nos habla de la historia de la ciudad, nos habla del reino de Castilla, nos habla de esa ciudad amurallada que era Las Palmas de Gran Canaria, incluye las dos palmas que se remiten al nombre del real de las tres palmas, incluye dos perros, dos canes, cancanis, canarias, y además dos perros vigilantes, mirando hacia afuera. La ciudad siempre estaba vigilada. Don Juan José, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, ha sido un placer compartir este edificio con usted, las casas consistoriales. Y yo me alegro mucho de despedirle justo delante del escudo representativo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. A ustedes. He quedado con Maui González, ella es la coautora de este proyecto, de este reciclaje de edificio Maui. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Y hemos quedado en un sitio precioso, francamente, y que ve muy poca gente, porque esto casi que se abre para los visitantes ilustres, ¿no? Digamos, ¿dónde estamos? Mira, esta es la escalera que diseñó el arquitecto Manuel de Obrá, que fue el primer arquitecto titulado que hubo en Canarias. En esta parte del edificio diseña esta escalera tan grande en comparación con el tamaño del edificio, ¿no? Una escalera imperial para reforzar ese carácter institucional. Maui, ¿en este espacio también intervienen? Con unos criterios de absoluta rehabilitación. Aquí no hemos planteado ningún elemento nuevo. Entonces se restauró fiel al original, se limpió y se restauró la linterna, que es preciosa, todo el artesonado, y luego se volvieron a colocar las obras de arte que estaban originalmente, que es el famoso cuadro de los emigrantes, ¿no? Qué maravilla. Toda esta planta está llena de obras de arte maravillosas. ¿Por qué no vamos a verla? Venga. Pues el proyecto no era fácil, porque tenía que aunar esta parte museística, digamos, y de conservación, la parte administrativa, son las casas consistoriales, es una institución, y encima el trabajo de arquitectura. Bueno, esto es un concurso que ganamos José Antonio y yo en el siglo pasado, en 1997, y el concurso salió con ese doble uso, el institucional administrativo y el museístico, ¿no? Este es un edificio que se presta mucho al uso museístico por las alturas que tiene, por la calidad de la luz, y de hecho se proyectó así, con todos los sistemas de iluminación y de sonido incluso, adecuados para este tipo de temas positivos. El patio original era un patio muy cerrado, y nosotros lo que hicimos es provocarle unas aberturas visuales de luz, y sobre todo de ventilación, para establecer una estrategia medioambiental de ventilación natural, a través de estos mecanismos gigantescos, ¿no?, que muchas veces son... O sea, el aire entra desde arriba... Exacto, entra por los laterales de las salas inferiores y sube hacia el patio. Oye, tenemos una sala que me gustaría ver porque está dedicado a uno de los más importantes pintores gran canarios. ¿Qué te parece si la vemos? Sí, venga. La sala Millares, este es un salón especialmente interesante para ustedes. Sí, esta sala nos gusta mucho porque se diseñó como una réplica del salón dorado. El tamaño de esta sala, cuando terminamos el proyecto, era el doble, ¿no?, o sea que todavía se puede recuperar su dimensión original para que se quede del mismo tamaño en el salón dorado. Y nos ha gustado mucho que estén colocando los Millares y pensamos que puede ser el tener en las casas consistoriales una pequeña colección de Millares, ¿no? Importantísima obra, cercana además a lo que fue el Museo Canario, que es parte de lo que él también a esas momias dedica a la obra, ¿no? Exacto. Tiene mucho que ver con el edificio, ya que el origen del Museo Canario estuvo en una de estas salas... ¡Anda! ...en la superior del edificio que es donde estaba la famosa sala de las calaveras. Sería traer un poco al artista a su casa, casi. A su origen, ¿no? A su casa, a su entorno, al Museo Canario, que está cerca. Y bueno, creo que Millares tiene aquí mucho sentido, ¿no? Magui González, muchísimas gracias por acompañarnos, por habernos dedicado este tiempo. Voy a hablar con el corresponsable de toda esta magnífica, ¿cómo le llamabas tú? Le decías reciclaje del edificio, que es José Sosa. Don José Sosa, muy buenos días. Buenos días. Eres el arquitecto corresponsable. Corresponsable. Es lo correcto de este proyecto, ¿no? Corresponsable con Magui González, sí. ¿Cómo se afronta un proyecto de este calibre, con un edificio con tanta historia, tan importante para la ciudad? Trabajar con un edificio histórico siempre es un trabajo con el tiempo, ¿no? Es una forma de relacionarte con la historia y con el tiempo, ¿no? Cuando actúas en el presente tienes que actuar bajo los parámetros contemporáneos, pero a la vez, al estar trabajando en un edificio que es histórico, tienes que mantener su espíritu. ¿Qué destacarías tú de este lugar en el que estamos? Este patio había sido transformado a lo largo del tiempo. Se había ido cerrando y todas las paredes estaban cerradas con huecos de ventana pequeña. Cerrado la luz. Cerrado la luz. Además, la estructura estaba fatal. No se mantenía ya el peso porque le habían añadido una planta de encima. Y una de las cuestiones que hicimos fue introducir un elemento moderno dentro de la propia estructura del edificio. Es decir, el usar maderas de... O sea, madera muy parecida a la madera de tea. Maderas de tea directamente. Y mantener también una estructura tipológica en el patio que se corresponda con la habitual de los patios canarios, ¿no? Los patios canarios de todos los cascos históricos, ¿no? Mantienen esa estructura de elementos verticales, de pies derechos, que muchas veces no coinciden. Como ves por la planta esta intermedia, que no hay... O sea, que prácticamente las columnas... Están manteniendo una planta. Ajá. Están manteniendo esta primera planta. Y las otras dos plantas están colgadas de arriba. Suspendidas. José, me han dicho que no podemos perdernos la parte de la terraza. ¿Qué te parece si la vemos? Vamos, vamos a la cubierta. Qué escalera tan bonita, ¿eh? Como un camino hacia la luz, ¿no? Como un camino hacia la luz. Me gusta esa expresión, ¿no? Esta escalera es una de esas piezas que se introdujo nueva en el edificio. Y la idea fue precisamente que sirviera como una gran linterna. Falta. Que iluminase este espacio hasta el fondo, ¿no? Y los peldaños se hicieron como esos antiguos peldaños que tenían los estanques, ¿no? Que estaban empotrados en la pared y volados desde la pared hacia el interior. También con la idea de vaciar al máximo el centro y que entrase la luz, ¿no? ¿Y el material que estamos pisando? Es aluminio y trata de también reflejar la luz, ¿no? Queremos aumentar al máximo la luminosidad de este ámbito. Este es un elemento también que quisiera destacar del edificio, que es esta caja de escalera en la que se pone en práctica una idea también común al resto de la intervención, que es la de usar lo mínimo, ¿no? Para expresar lo máximo. En este caso, con unas piezas de madera que actúan como pequeños pórticos, se conforma esta especie de caja abierta o túnel, ¿no? Que sirve de lucernario y a la vez acoge este espacio de office, por si se celebra algo en la cubierta, tener una pequeña barra, ¿no? Yo creo que es una pieza interesante también cuando se ve desde fuera, porque tiene continuidad con la madera de la cubierta y acaba doblándose aquí en este punto. Ah, pues vamos a verlo. Yo veo que continuamos en esa línea que crearon, José, de materiales de estética de luz, sobre todo, ¿no? La idea es mantener efectivamente todo ese criterio de material sencillo, ¿no? De materiales tradicionales, ¿no? Y también, desde el punto de vista conceptual, darle continuidad al uso que habíamos planteado para el Ministerio de Fomento en las dos primeras plantas, que era un museo de fundación de la ciudad. Como parte del recorrido de ese museo, de la visita a ese museo, terminar arriba en la cubierta, volviendo a asomarte hacia el mar, hacia la catedral, hacia aquellos lugares que fueron el origen de las Palmas de Gran Canaria. Estoy viendo, José, pues una de las joyas también del edificio, que es esta linterna que vuelve otra vez a llamar la luz, ¿no? La linterna es original de Manuel Dorá, que fue el que hizo la escalera que viste antes, ¿no? Estaba muy deteriorada, se intervino por fuera para volverla a proteger, sin tocar el interior, puesto que el interior estaba todo decorado, ¿no? De una manera muy delicada, ¿no? Y había que tener mucho cuidado de mantener la estructura original de la linterna. José Sosa, muchísimas gracias por habernos acompañado... Muchas gracias, Carlos. ...en esta visita y enhorabuena por este proyecto. Muchas gracias. Impresionante. Muchas gracias, Carlos. Y así termina nuestra visita a las casas consistoriales. Rodeado de los tres poderes y con estas vistas, me despido. Les espero en otros edificios y con otras historias. Rodeado de los tres poderes y con estas vistas, me despido.